Buenos días, regidoras y regidores. Damos la bienvenida a los invitados que nos acompañan a esta sesión de instalación de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla para el periodo constitucional 2024-2027, a las áreas técnicas de la Sindicatura Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Medios de Comunicación y a los colaboradores que nos acompañan. Sean bienvenidos todos en la 4B Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las 12 horas con 16 minutos del día 29 de octubre de 2024, con fundamento en los artículos 92, fracción cuarta, 94 y 96, fracción tercera de la Ley Orgánica Municipal, 1, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 103, 105, 115 y demás relativos aplicables del Reglamento Interior de Cabildo y comisiones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, se procede a dar inicio en su modalidad presencial a la sesión de instalación del año 2024 de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Punto primero del orden del día, lista de asistencia. En términos de los artículos 105, fracción primera y 115, fracción quinta del Reglamento Interior de Cabildo y comisiones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, procedo al pase de lista correspondiente. Presente. Regidora Mariela Solís Rondero. Presente. Regidor Gabriel Viestro Medinilla. Presente. Regidor Leobardo Rodríguez Juárez. Presente. El regidor Juárez Ovidio, metió justificante. Y el de la voz, Rodrigo Durán Herrera. Presente. Se hace constar la presencia del personal de la Secretaría del Ayuntamiento y la Sindicatura Municipal. Asimismo, que con fundamento en los artículos 105, fracción quinta y 112 del Reglamento Interior de Cabildo y comisiones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, se gira invitación a los regidores y servidores públicos que no forman parte de la comisión. Por lo que agradezco la presencia de Aime Guerra Pérez, gerente del Centro Histórico. Muchas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos. De Karina Romero Sáenz, la Secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano. Muchas gracias, secretaria. Y de nuestro secretario del Medio Ambiente, Iván Herrera. Gracias, secretario. Y también nos acompaña Jesús Sánchez Reliak, nuestro coordinador del Implan. Gracias, secretario. Al igual, nos acompañan la regidora Marisela Reyes Rosete. Gracias, regidora. Nos acompaña la regidora Marcela Montealegre Villagrán. Gracias. La regidora Magnolia Ivón Enrique Esparra. Gracias, regidora. La regidora María Teresa Rivera Vivanco. La regidora Berta María de Lourdes Villavicencio. El regidor Francisco Javier Ayala Gutiérrez. Paquito, gracias. El regidor Samuel Hernández Carranza. Sam, gracias. El regidor y amigo Ricardo Espinosa Chavero. Gracias por acompañarnos. La regidora Shirley Ponce. Muchas gracias. La regidora Alondra Méndez Luis. Gracias, regidora. La regidora María Esther Ortiz Pérez. Gracias. Segundo punto del orden del día. Declaración de quórum legal y apertura de la sesión. Con la asistencia de una regidora y tres regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, comunico a ustedes que en términos de lo establecido por los artículos 105 y 115 fracción sexta del Reglamento Interior de Cabildo y comisiones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, existe el quórum legal para el desarrollo de esta sesión de instalación y, en consecuencia, se declara la apertura de la misma. Punto tercero del orden del día. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. En tal virtud, con fundamento en los artículos 105 fracción segunda y 114 fracción primera del Reglamento Interior de Cabildo y comisiones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, procedo a dar lectura al orden del día. Punto uno. Lista de asistencia. Punto dos. Declaración de quórum legal y apertura de la sesión. Punto tres. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Punto cuatro. Instalación de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Honorable Ayuntamiento de Puebla. Punto cinco. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del calendario 2024 para las sesiones ordinarias de la comisión. Y punto seis. Cierre de la sesión. Toda vez que se han desahogado los puntos uno y dos y considerando que previamente les fue circulado el proyecto de orden del día, les pregunto, ¿alguna regidora o regidor quiere hacer uso de la palabra? De no ser así, en términos de la fracción primera del artículo 114 y fracción sexta del artículo 115 del Reglamento Interior de Cabildo y Comisiones, procedo a someter a votación el proyecto del orden del día. Quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Con cuatro votos a favor, cero en contra, se aprueba por unanimidad. Punto cuarto del orden del día. Instalación de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Con fundamento en los artículos 98, 99, 100, 102 y 102 del Reglamento Interior de Cabildo y Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Puebla. Siendo las 12 horas con 21 minutos, declaro instalada la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Honorable Ayuntamiento de Puebla de la Administración 2024-2027. Punto quinto del orden del día. Punto de acuerdo por virtud del cual se aprueba el calendario 2024 para las sesiones ordinarias de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente sujeto a aprobación. 13 de noviembre de 2024 a las 12 horas y el 18 de diciembre de 2024 a las 12 horas. Pongo a su consideración dicha propuesta y les pregunto, ¿alguna regidora o regidor quiere hacer uso de la palabra? Procedo con la votación. Les pregunto, ¿alguna regidora o regidor que esté por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano? Con cuatro votos a favor, cero en contra, se aprueba por unanimidad. Gracias. Para dar seguimiento al orden del día, pasamos al siguiente punto. Punto sexto del orden del día. Cierre de la sesión. Con fundamento en los artículos 105, fracción séptima, 114, fracción primera y 115, fracción tercera del Reglamento Interior de Cabildo y comisiones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, no habiendo más intervenciones por parte de las y los regidores presentes y agotados todos los puntos enlistados en el orden del día, siendo las 12 horas con 23 minutos del día 29 de octubre de 2024, se da por concluida la primera sesión extraordinaria de la instalación de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla de la Administración 2021.